Bien, siguiendo con el estudio del manipulador robot cilíndrico, vamos a estudiar ahora la velocidad. Bien, recordad que estamos analizando la velocidad, ahora en este caso, de la pinza, de la pinza del efector terminal, P, en dos sistemas de referencia. Uno va a ser el x, 0 y 0, z, 0, cuya posición calculada en la sesión anterior era igual a rx, ry, rz, y expresada en coordenadas cilíndricas, era igual a r por cos netita, r por cos netita, z. Mientras que esa misma posición, en la referencia móvil, la naranja, x, 1 y 1, z, 1, tenía unas coordenadas mucho más sencillas, que eran r, 0, z. Bien, pues vamos a calcular ahora la velocidad. Vamos en primer lugar a calcular la velocidad, ahora, la velocidad de la pinza en la referencia móvil. Para ello, hay que derivar el vector de posición, derivar en el tiempo el vector de posición, en esa referencia móvil, pero por el hecho de estar trabajando y expresando las coordenadas en una base móvil, lo que tenemos que hacer es sumarle la velocidad angular, el vector de velocidad angular de esa referencia móvil expresada en ella misma, multiplicado vectorialmente por el vector que estamos derivando, que es el vector de posición, en esa referencia móvil. Bien, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿cuánto vale el vector de velocidad angular de esa referencia móvil? La referencia móvil es una referencia que es solidaria al movimiento de tita, por lo tanto, su velocidad angular es un vector que es, en este caso, perpendicular al plano de movimiento circular, en este caso al plano x, 0, x, x, 0 y 0, y este es el vector de velocidad angular. Por lo tanto, es el vector de velocidad angular expresado en la referencia 1, en sus componentes. No tiene ninguna componente en x ni en y, y lo único que tiene es una componente en el eje z, el eje z es 1, que es justamente el valor de la magnitud con la cual está girando esa articulación tita. En este caso, tita, punto. Bien, pues, seguimos el desarrollo. Lo que tendremos que hacer es derivar respecto al tiempo el vector de la posición en la base móvil, r, 0, z, y luego sumarle el producto vectorial de dos vectores. Uno es el de la velocidad angular de la base móvil, 0, 0, tita, punto, multiplicado por el vector que estamos derivando, que es r, 0, z. Bien, seguimos el desarrollo. La derivada del vector, en este caso, recordamos que z es una función que depende del tiempo, y r es una función que depende del tiempo, nos quedará r, punto, la derivada, 0, z, punto. Más, vamos ahora a calcular el producto vectorial de esos dos vectores. Para calcular la primera componente de ese producto vectorial, cogemos las segundas y las terceras componentes de los dos vectores, y las multiplicamos en aspa, y sumamos los dos, los dos sumandos. Nos queda 0 por z, más 0 por tita, punto, 0. Para calcular la componente segunda, desde el resultado, cogemos las primeras y las terceras componentes, las multiplicamos por aspa, y, en este caso, con signo negativo, 0 por z, menos r por tita, punto, con signo negativo, r tita, punto. Y hacemos lo mismo con la tercera componente, calculamos en aspa el producto de las primeras y segundas componentes, quedándonos 0 por 0, más 0 por r, 0. Por lo tanto, el resultado va a ser que el vector de la velocidad de la pinza, velocidad absoluta de la pinza expresada, sus coordenadas en la base móvil, va a ser componentes r, punto, r, tita, punto, z, punto. Bien, podemos hacer el cálculo ahora, vamos a hacer el cálculo ahora, calcular la velocidad de p en la referencia expresada en las componentes, en la referencia fija, y nos va a quedar velocidad de p, sus componentes en la base fija, lo que hacemos es derivar respecto al tiempo, el vector de posición, sus componentes en la base fija, más en este caso, si le añadiremos en su mando, que es velocidad angular de la base fija, como es fija, no se mueve, no cambia de orientación, su velocidad angular es 0, el producto vectorial por el vector que estamos derivando, nos va a dar 0 este segundo sumando. Por lo tanto, lo que nos queda es directamente derivar respecto al tiempo, las componentes del vector, r, coseno, tita, r, seno, tita, z. Bien, pues aquí derivamos, la derivada de la primera componente es el producto de dos funciones, tanto r es una función en el tiempo, tita es una función en el tiempo, y z es una función en el tiempo. Por lo tanto, el producto de dos funciones, su derivada será la derivada del primero, r punto, coseno de tita, más el primero, r, por la derivada del segundo, la derivada del segundo es, la derivada del coseno es el seno, pero además, como el coseno es una función de tita, nos quedará, derivada de una función de función, aplicamos la regla de cadena, y nos quedará menos el seno de tita por tita punto. Por lo tanto, nos quedará menos r por tita punto por el seno de tita. Vamos a hacer lo mismo con la segunda componente. La derivada de r por seno de tita será derivada del primero r punto por seno de tita, y ahora más el primero por la derivada del segundo. La derivada del seno es el coseno, y en este caso aplicamos la regla de cadena por tita punto, menos r, perdón, más r por tita punto, coseno de tita. Y la derivada de z será z punto. r punto es una velocidad lineal, con la cual se mueve la articulación telescópica, metros partido por segundo, z punto también es una velocidad lineal, en este caso, con la cual se mueve la articulación traslacional vertical, metros partido por segundo, y tita punto, pues será una articulación, la velocidad de la articulación rotacional en radianes partido por segundo. Bien, pues, si observamos, las dos componentes de esos dos vectores también estarán relacionadas, igual que lo hacíamos con los vectores de posición, con la matriz de cambio de orientación. Es decir, si pretendemos calcular las coordenadas del punto P, estas últimas que las hemos calculado en la referencia fija, conocidas las coordenadas del punto P, en la referencia móvil, lo que tendríamos que hacer es premultiplicar por la matriz de cambio de orientación que relaciona la base, la referencia móvil 1 con la referencia fija. Esa matriz, vista en la sesión anterior, es una matriz que describe un cambio de orientación en el eje z, por lo tanto, el eje z invariante, 0, 0, 1, tercera fila, tercera columna, y lo que nos queda es la expresión conocida con senetita, menos senetita, senetita, cosetita, vista en sesiones anteriores, aplicada al vector de velocidad en la referencia 1, que es r punto, r, tita punto, segunda componente, y z punto. Bien, pues desarrollando lo que obtenemos es justo el resultado anterior. De igual forma, podríamos justificar que las coordenadas del punto P en la referencia 1 móvil es igual a la matriz de cambio de orientación que nos describe la orientación de 0 con respecto a 1 en función de tita por las componentes del vector de velocidad en la referencia fija 0. En este caso, la matriz de cambio de orientación de 0 con respecto a 1 va a ser justamente la inversa de 1 con respecto a 0 y en este caso coincide con la transpuesta según lo visto en sesiones anteriores. Bien, pues ya está estudiado, ya está estudiada la velocidad, las componentes de la velocidad de la pinza en dos sistemas de referencia, en el fijo y en el móvil. Esto es todo. Gracias.